¡Buenas, buenas, buenas! ¿Cómo están todos ustedes, muchachores? Bienvenidos sean todos una vez más a mi canal, El Cocomague. Espero que estén geniales. Hoy te quiero hablar sobre una experiencia de vida que me cambió la existencia y la apariencia para siempre. Te voy a hablar de cómo en 11 meses perdí 25 kilos viviendo acá en Australia. Una cosa que yo jamás había logrado hacer y mucho menos mantener. Te voy a hablar de lo que hice, de las cosas que pensé, de cómo lo llevé a cabo. Y teniendo en consideración que esto no es hacer ejercicio como loco, esto no es pasar hambre. Esto es una cuestión completa y nitamente mental. Pero antes de entrar en materia y como siempre, ¡Retro! ¡Minten en el mindset! 35 años con sobrepeso. Yo toda la vida he sufrido de sobrepeso. En el año 97, que es el último recuerdo o el recuerdo más lejano que yo tengo en mi memoria. Tenía 13 años y yo ya pesaba a esa tierna edad, que es prácticamente la edad que tiene mi hijo, que va a cumplir 11, 94 kilos aproximadamente. Una vaina asombrosa, una vaina loca. Siempre he sido gordo, siempre he tenido sobrepeso. Decir que perdí 25 kilos en 11 meses es una cosa que, ¡Coño! ¿Cómo hiciste? ¿Cómo es posible? Bueno, hay que entender de dónde se proviene, porque yo lo que quiero es que a lo mejor, si tú estás en búsqueda de mejorar tu apariencia, de mejorar tu salud, a lo mejor tú tienes que, no, no a lo mejor, tienes que comenzar a identificar cuáles son esos elementos que a lo mejor tú tienes en congruencia conmigo, que yo en el pasado hacía que me hicieron ser tan obeso. Y una de esas cosas es que yo era adicto a los carbohidratos. Yo era adicto al Cerelac. Si no saben qué es el Cerelac, es un polvo hecho de harina de trigo, delicioso, que por lo general se le da a los niños en Venezuela, cuando somos muy pequeños. Y yo me tomaba dos teteros de esa vaina y creo que lo hacía casi dos veces al día y mi mamá siempre me daba comida, creo que mi mamá creía que darme amor era darme comida. Cuando ya crezco yo solía comer dos veces carbohidratos en cada comida, si yo por lo menos estaba comiendo pasta me la comía con pan, si comía avena comía con pan, si comía arepa comía, no sé, cualquier vaina que tuviese caro, era una exageración. Me encanta que cruja, me encanta el sabor, el pan tostado con mantequilla es una vaina deliciosa. Y a mí lo que más me gusta del carbohidrato, que no me venga que me sigue gustando, pero no lo como, ajá, ahí van las claves, es el hecho de que cruje en mi boca. Eso es algo que yo no puedo encontrar en otra comida de la misma manera que pasa con los carbohidratos. Obviamente también está de la mano que mis momentos de tristeza, mis momentos de ansiedad, mis momentos en los cuales yo me sentía deprimido, mis momentos en los cuales yo fracasaba, fallaba o qué sé yo, siempre iba hacia la comida o la comida era el lugar en el cual me hacía feliz, me sentía contento. Yo no digo que comía de manera exagerada, no es que yo me llevaba al borde de la cama una caja de papitas y me las comía, pero siempre comía en exceso. O sea, si tú ves un plato de comida era prácticamente una bandeja de comida llena, por supuesto, en gran medida de carbohidratos, pasta, arroz, arepa, arepa, ¿sabes? Venezuela, empanados, una vaina atroz. Yo tuve una oportunidad en el 2015 en la cual, entendiendo que estaba muy obeso, yo me puse a pensar junto con mi pareja, mira, vamos a bajar de peso. Claro, ¿cómo lo hicimos? Y todo esto es para entender lo que se funcionó ahorita, así que está atento, no nos hemos olvidado y si quieres saber más, si quieres saber, si quieres ganarte una consultoría de media hora conmigo, simplemente suscríbete y recuerda dejar tus comentarios, tus preguntas para que participes. En el 2015 decido con mi pareja, mira, vamos a hacer este proceso de comer saludable. Claro, el comer saludable era seguir comiendo carbohidratos, pero los que dicen home meal, tú sabes que son alimentos light, dejar las grasas, comer comida que según los doctores y según los atletas es mejor, comer avenida, comer leche de almendra, etcétera, 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 y hacer mucho ejercicio, ejercicio intenso. Eso lo comenzamos a hacer en enero del 2015 porque mi pareja y yo nos veíamos en un estado de salud muy malo, muy precario. Y bueno, sí, comenzó a funcionar. Pasamos de comer tres veces al día a comer cinco veces al día, comer en pocas cantidades, porque pensábamos que eso iba a acelerar el metabolismo según estudios, la pirámide nutricional que todos tenemos de conocimiento, que es carbohidratos abajo, las proteínas, seguí estando similar y eso lo llevamos a cabo por alrededor de diez meses, perdí diez kilos. Pero el detalle es que no era mantenible en el tiempo. Mi papá vino de visita en esa época, comenzamos a salir a comer a restaurantes y comenzamos a dejar de lado un poco la cuestión porque estuvo acá por un mes, comenzamos a aflojearlo del ejercicio y eso es algo importante. No se había hecho costumbre, yo no me veía como alguien que hace ejercicio. Y es la costumbre, es la repetición y es el hecho de que se haga como una costra, como una llaga, de que no, eso está allí, no se va a quitar. Desde el darnos el permiso durante ese mes que mi papá estuvo de visita, se dejó de lado mucho de la alimentación. Y en vez de seguir comiendo cinco o seis veces al día en pocas cantidades, comenzamos a comer dos o tres veces, pero nos hemos aburriado porque estaba acá, estábamos saliendo, etcétera, etcétera. Se pierde todo, se recupera el peso, pasamos más aún y bueno, no se mantiene en el tiempo. La diferencia ocurre el año pasado junto con todo este proceso bastante estresante y difícil que va de la mano con que mi familia se va a vivir a la Argentina. Y yo decido simplemente, y no buscaba, la prioridad no era mejorar mi condición física, la prioridad no era simplemente verme mejor, la prioridad era. Y esto fue lo que pasó por mi mente y nunca se me va a olvidar. ¿Cómo hago yo? Ganando lo que gano, reduciendo mis gastos de la mayor forma posible, ayudará a mi familia. Y lo único que yo pude entrever, que yo podía hacer para lograr eso, era el hecho de dejar de hacer mercado, dejar de comer. Porque en Australia, aquí en la ciudad de Sydney, que es todo costosísimo, comprar comida se lleva a una gran parte de tu ingreso mensual. Así tú estés solo, así tú estés cocinando. Y eso yo simplemente me puse a entender, en la empresa en la que estoy, la comida es muy económica. Para que tengas una idea, un promedio, un plato de comida con bebida en Sydney es de 12 a 15 dólares. Ese mismo plato de comida con café ilimitado, con agua ilimitada. Y si te cuestan las gaseosas, que yo eso sí no tomo desde el 2015, ilimitada. Las gaseosas son 2, 3, 4 dólares. Creo que la diferencia, obviamente, me hizo pensar, mira, dónde estoy, los beneficios, las ventajas, toda la cosa. Me dije, vamos a dejar de comer y vamos a buscar la manera de ayunar. Y vamos a buscar la forma de comer una o dos veces al día. Y vamos a hacer eso. Claro, en el proceso yo me pongo a pensar, coño, pero si yo sigo haciendo mi dieta, porque estas son nociones básicas de cómo funciona el organismo, de cómo funcionan los cobertos en el cuerpo. Yo me dije, coño, si yo comienzo a hacer ayuno, y ese ayuno yo lo hago por 12, 13, 14, 15, 16 horas, me despierto y no como, sigo derecho, estoy hambriento. Y cuando yo me meto un plato de pasta, o yo me meto una taza de arroz, o yo me meto una arepa, todo el carbohidrato va a entrar en mi cuerpo. Mi cuerpo va a decir, coño, estamos comiendo, vamos a guardarlo todo. Y yo en vez de ser una persona relativamente saludable con sobrepeso, me voy a poner más gordo que una pelota de fútbol. Entonces yo me dije, no, yo tengo que hacer algo diferente. Yo tengo que dejar de comer para ahorrar, pero yo tengo que buscar la forma de que ese dejar de comer no se traduzca en yo aumentar de peso por la ingesta de carbohidratos que están en nuestras dietas. Esa fue la primera clave. Esa fue la primera cosa que yo me di cuenta que tenía que como que comenzar a estudiar. En ese proceso yo conozco un amigo, que mi amigo era grande, voluminoso, enorme, y yo lo veo un día, le está haciendo jogging, está caminando, y yo veo, marico, ¿qué te pasó? ¿Te te dio sida? Le dije así porque estaba esquelético en el hueso comparado. Y él me dijo algo clave, que lo he hablado con anterioridad, pero obviamente no había perdido 25 kilos, que es el keto. Y el keto es simplemente la herramienta que yo usé para que con el mindset me ayudase a perder el peso. ¿Por qué el keto? Bueno, porque el keto para mantenerlo sencillo es simplemente una dieta basada en grasas con cero o muy bajo ingesta de carbohidratos que te va a hacer perder peso sin esforzarte, porque simplemente le estás metiendo al organismo lo que él está de manera evolutiva diseñado a consumir para mantenerse en un peso ideal. Si quieren saber un poco más sobre eso, les voy a dejar el video donde yo explico de lo que trata. El detalle no es saber la herramienta, el detalle no es saber la manera, el detalle no es saber lo que tienes que hacer, el detalle es asimilar en la cabezota que uno tiene entre los ojos, cómo esto va a funcionar. Y si no hay mindset de por medio, si tú no cambias la manera de pensar, si tú no te adaptas a esa nueva forma de vivir, no vas a lograr el resultado y te lo juro que no lo vas a lograr porque ya van como tres o cuatro personas que en el trabajo medio me han ido preguntando mientras yo estaba perdiendo de peso y se hacía más obvio, mira qué estás haciendo, y yo simplemente les explicaba, estoy haciendo esto, estoy haciendo esto, estoy haciendo esto, y esas mismas personas a las dos o tres semanas decían, no, que yo no puedo, que yo salgo, que yo tengo que ir a eventos sociales y está pasando una ambulancia para hacer demasiado calor, para tener la ventana cerrada, y yo me comí un perro y después me comí una arepa o después me comí un plato de pasta y abandoné todo y no puedo, y me es muy difícil, y no pudieron. La única diferencia fue que la razón de peso no era simplemente yo, era ayudar a alguien más y de que eso dependía de mi nivel de ayuda. Fueron varias cosas, ¿no? Tú puedes tratar de adaptar esto a tu propia circunstancia de vida. Pero entonces yo dije, no, de un día para otro, hoy ya no se come más, yo no seguí haciendo mercado, le dije, voy a hacer un fasting de 20 horas, dale, de una. O sea, eso fue en su facto, eso no es que no voy a empezar lunes, no, que voy a empezar mañana, no, que después de una vez se empezó y comencé a hacer el fasting, comencé simplemente a comer en el trabajo y simplemente me abogué a entender, tienes que hacer fasting, tienes que tomar agua, tienes que comer un poco más de sales para que tus niveles de electrolitos se mantengan estables y no tener el mareo ese que la gente siempre dice que cuando comienza a hacer fasting le afecta. Pero lo importante es que a la hora de comer, automáticamente mi cerebro entiende, mira, tienes que hacer esto y esto y eso. Me encontré en el dilema de que yo tengo un antojo, me quiero comer algo. Iba a los sitios de comida rápida, veía el menú y comenzaba a ver, coño, pero tiene papa. No, pero no puedes comer eso. No, pero era natural, no era que simplemente, ah, hoy, o ah, no, no, no. Era algo en lo cual el hecho se hizo costumbre y era tan sencillo porque comencé a ver resultados. Al primer mes perdí como 5 kilos, al segundo mes perdí 3 kilos más. El proceso, yo veía, oye, pero eso está funcionando, la ropa me queda holgada. Oye, pero me puedo agachar, oye, pero me puedo doblar. Entonces yo veía que iba consiguiendo pequeñas victorias, aunada al hecho de que no tenía que hacer ejercicio, aunada al hecho de que no sentía hambre, aunada al hecho de que me sentía muy bien, aunada al hecho de que me quitó una gran cantidad de inflamaciones, una gran cantidad de dolores. Me comencé a sentir como una persona nueva, comencé a tener un gran enfoque mental, de concentrarme, un poder de, de, que no tienes idea, dormir como un, yo, mira, tenía años que no dormía tan bien. Fueron demasiadas cosas que vinieron en beneficio por el hecho de haber pensado, tengo que buscar la manera de ahorrar. Y se fue transformando en un proceso en el cual, como veía resultados, más allá de simplemente perder peso, eran resultados de una, holísticamente hablando, que simplemente, no, pecado, no, 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 caca, nada. Y lo fui, y simplemente, enfócate. 20 horas, 20 horas, 21 horas, 22 horas, 18 horas. No importa, haz el fasting, come una vez, máximo vez y media, almendras, pan de almendras, todo. Todo se transformó, se transfiguró un proceso en el cual no era simplemente decir, ah, no, que quiero perder 25 kilos. No, si yo hubiese pensado eso, jamás lo hubiese logrado. Porque era desde demasiado peso. Yo simplemente me enfoqué en algo que era tangible. Yo puedo dejar de comer para ayudar a mi familia, y yo tengo que dejar de comer de manera inteligente para no ponerme como una bola, porque si no cambio mi alimentación, me voy a joder. Así de sencillo, todo estaba aquí, en el mindset, en los pensamientos, en la cabeza. Eso fue lo que me llevó, me ayudó a perder toda esta cantidad de peso, de ganar en salud y de sentirme mucho mejor desde el punto de vista físico, mental, conmigo mismo, mi autoestima ha crecido mucho, porque ya yo no soy esa persona que siempre estuvo peleando con el peso, soy alguien que lleva una vida normal, tengo una dieta, que como puede ser cualquier otra dieta, pero que simplemente, con el hecho de comer lo que es debido, mi cuerpo sigue trabajando para mí. Yo calculo que en este próximo año va a ser mucho más lento, porque estoy encontrando, considero yo, mi nivel de equilibrio, y pienso que a lo mejor pierda otros 10 en este proceso. Si quieren saber de esto, si quieren buscar maneras, formas de lograr encontrar ese mindset, todo eso va de las manos de las consultorías. Mis consultorías no van simplemente al hecho de que tú vengas a vivir para acá, mis consultorías van para que tú puedas generar en ti mismo, esa objetivación, ese pragmatismo, esa manera de pensar que te lleva a lograr objetivos, porque tú estás disfrutando el proceso que te lleva, que te va a transportar ese sitio al cual tú quieres estar. Así que, sin más, espero que hayan disfrutado de este video. Si te gustó, por favor dale like, compártelo si así te parece, suscríbete si no lo has hecho, y dale a la campanita de notificaciones para que siempre te lleve un aviso cuando yo suba un nuevo episodio. Sin más, que disfruten del fin de semana, que disfruten de lo que estén haciendo. Un abrazo gigantesco, y como siempre, ¡Séguro, Mara! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!